... Estamos recorriendo el barrio, kilómetro 314, estamos con el responsable, su arquitecto, encargado de toda la urbanización, ¿no? Esteban García, que nos va a contar en qué consiste este proyecto. Bueno, nosotros nos encontramos en el kilómetro 314, es un emprendimiento de 100 hectáreas que cuenta con espacios comunes, como son la pileta semiolímpica, las canchas de fútbol, ahí tenés las canchas de tenis, donde hoy se está haciendo un torneo, y también tenés salida directa al mar, tenemos plaza para los chicos más chiquitos que quieran jugar, y bueno, tenemos lotes para construir viviendas unifamiliares, lotes para construir viviendas multifamiliares, para el que quiera invertir y construir en conjuntos o cabañas, también el campo cuenta con la red de gas instalada, tenés salida directa al mar, tenés 700 metros de costa abierta, y la zona, digamos, es un barrio muy agreste, para el que le gusta, digamos, estar en una zona tranquila y lejos del ruido. Y con todos los servicios, ¿no? Y con todos los servicios. Este año se abrió el resto, que está abierto al público, y es una opción que le dio también más vida a la zona de la pileta, y es una opción también que cuando tenés mucho viento en la playa, te venís a la pileta y tenés los servicios que están acá a tu disposición. Bueno, contanos, para la gente que no conoce el lugar, ¿dónde está ubicado y a qué distancia se encuentra de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, kilómetro 314 está a 300 kilómetros de distancia, está entre el balneario de San Clemente y el balneario de Las Toninas, casi a la mitad, se accede por ruta 11 directamente, y está de la ruta, será un kilómetro y medio hasta la playa aproximadamente. Bueno, este año tenemos la particularidad de que está construida la doble vía sobre esta zona, una entrada está bien. Se inauguró la rotonda, que eso fue también un hito importante para el barrio, porque el acceso se facilitó mucho, ¿no? O sea, ya no hay que complicarse para acceder cuando venís desde Buenos Aires o venís desde otro lado de la costa. ¿Qué ventajas tiene vivir en un lugar así? Bueno, acá, en principio, el contacto con la naturaleza, que es primordial, el barrio y el emprendimiento tienen un compromiso asumido también en cuanto al cuidado de la ecología y en todo lo que tiene que ver con la huella de carbón, por ejemplo, que ese es un tema que lo empezamos a tocar hace un tiempo y estamos asumiendo una responsabilidad en cuanto al clima. Después tenés también algo muy importante y trascendente para los que viven en Buenos Aires y que vienen acá a buscar tranquilidad, que es la seguridad 24 horas. Vos acá tenés seguridad 24 horas, tenés cámaras que controlan los accesos y los egresos, tenés cámaras que controlan el frente costero. Y bueno, después tenés todo lo que son los servicios, como podrás ver, que hacen que vos tengas que moverte muy poco una vez que estés acá adentro, ¿no? Podés venir a pasar una semana o 10 días y prácticamente podés pasar tus vacaciones acá con mucha tranquilidad, sin necesidad de moverte, ¿no? Bueno, el barrio está pensado para una segunda casa, pero hay muchos también que lo eligen para vivir todo el año, ¿no? En realidad se está dando que de a poco va habiendo como un mix entre propietarios que eligen invertir para verañar y propietarios que van eligiendo también la posibilidad de que sea su vivienda permanente, ¿no? Está pensado en casas particulares y vos decías también hay departamentos, ¿no? Nosotros ahora estamos largando un emprendimiento de 18 unidades que se llama Complejo Mares, que es un complejo de 18 unidades, la mitad en planta baja y la mitad en planta alta, a 200 metros del mar y, bueno, eso también va a ser un hito para el barrio porque va a ser un condominio dentro de lo que ya es el emprendimiento. El que invierta en el condominio Mares también va a tener acceso al resto de las instalaciones, por supuesto, además de tener, digamos, el beneficio de pertenecer a un sector con su propia piscina y con sus propias comodidades, ¿no? O sea, con todos los beneficios del resto del barrio. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, y la gente que quiere comprar un lote o venir a conocerlo, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, nosotros tenemos las páginas de Facebook, también tenemos la fanpage, directamente se pueden meter en esos sitios, ahí van a tener los teléfonos, van a tener acceso al correo y nosotros vamos a estar respondiendo a todas las inquietudes que vayan teniendo. El que quiera también venir a conocerlo, nos llama y se concerta una entrevista y nos podemos poner de acuerdo para mostrar el barrio.